¿Arancan las clases o no arrancan? ¿Arancan las clases o no arrancan? Con nosotros el Ministro de Educación. Gracias por su tiempo. ¿Cómo le va, Ministro? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buen día. Le hago la pregunta que recién le hice a Sofía. ¿Arrancan las clases el lunes? Bueno, mañana arrancan en la provincia de Mendoza. Vamos a estar viajando para inaugurar el ciclo electivo con el gobernador de la provincia y con su Ministro de Educación. Y tenemos la tranquilidad de haber transitado a partir de la paritaria nacional docente un espacio de diálogo con los 5 sindicatos nacionales y las 24 jurisdicciones educativas que nos han permitido encauzar las negociaciones. Y tenemos enorme confianza que van a empezar las clases en toda la Argentina. Bien. Ahí me nombró Mendoza, que era un distrito donde hubo problemas, digamos, de arrastre que vienen. Le pregunto por Chubut, Tucumán y Santa Fe, ya que estamos. Bueno, la provincia de Chubut ha dialogado con el gobernador Arcioni, la provincia ha hecho un enorme esfuerzo, se están cumpliendo todas las cláusulas pendientes del año 2019, hay un proceso de negociación, uno ve un cambio por parte del propio gobierno, van a hacer un enorme esfuerzo. Y tenemos expectativa que se van a poder acercar las posiciones, hay uno de los sindicatos que está llamando a un paro de 72 horas, pero bueno, estamos en pleno seguimiento y monitoreo de la realidad de la provincia y con la expectativa que no vuelva a ocurrir lo que pasó en el año 2019, 2018, que hubo mucha pérdida de días de clase, muchas semanas sin los chicos y las chicas en las escuelas. Y creemos que a partir de esta nueva instancia y con compromiso del gobierno de la provincia de Chubut se va a poder encauzar el debate. Y luego Santa Fe y Tucumán están en plena negociación para poder iniciar el ciclo lectivo el próximo lunes 2 de marzo. Y parte de la discusión que llevamos adelante en la paritaria nacional docente es para fortalecer la capacidad de respuesta que puedan tener cada una de las jurisdicciones con este aporte que vamos a presentar el día de mañana para poder colaborar en la recuperación salarial de los maestros y las maestras en toda la Argentina. Yo recién, Ministro, contaba el argumento que daba el macrismo para no hacer esto que está haciendo usted, que es la paritaria nacional docente. Ellos decían, bueno, ¿para qué hablar a nivel nacional si después son las provincias las que tienen que pagar los sueldos y la situación de cada provincia es bien distinta? Y en ese sentido, al revés, le pregunto, ¿por qué motivos sí hacen estas paritarias? Teniendo en cuenta, insisto, que después quienes pagan son los distritos provinciales. Primero, porque nosotros tenemos una definición clara. La responsabilidad de la sociedad argentina y del Estado argentino, del gobierno, más allá que le toque conducir el gobierno nacional, es asumir la responsabilidad de garantizar una educación transformadora y calidad en todo el territorio argentino. A partir de allí, nosotros asumimos una mirada distinta a la gestión anterior. Nuestro ministerio tiene más de 10 millones de estudiantes, un poco más de un millón de docentes y más de 56.000 establecimientos educativos. Nosotros queremos construir un sistema educativo federal con fuerte participación del gobierno nacional, discutiendo en los marcos institucionales que se generen los desafíos educativos que tiene cada una de las regiones de nuestro país y cada una de las provincias. Digo, la responsabilidad primaria que nosotros tenemos es lograr romper la realidad de desigualdad que hoy transita a la Argentina y ahí la escuela es una institución prioritaria. Y como es una institución prioritaria, le tenemos que dar consenso, le tenemos que dar federalismo, le tenemos que dar diálogo y también le tenemos que dar recursos, le tenemos que dar inversión prioritaria. Cuestión que se ha perdido también en los últimos cuatro años, porque el descenso de inversión educativa en los cuatro años de la gestión de Macri objetivamente ha sido marcado. Cuando asumió Mauricio Macri en el 2015 se había logrado por primera vez la sociedad argentina invertir más del 6% de nuestro Producto Bruto Interno solo en educación, 6,1%. Pero a partir de ese año empezó un descenso, no solo en cabeza del gobierno nacional, sino también de las provincias, de las 24 jurisdicciones educativas, las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires y eso llevó a que hoy estemos invirtiendo 4,8%. Esa pérdida en una Argentina que se derrumba implica además que la escuela no tenga las herramientas, los insumos, los mecanismos necesarios para enfrentar esa realidad de profunda desigualdad y eso es lo que tenemos que revertir en los próximos años. Trota, buenos días. Sofía Gustamante los saluda. Quería saber si hay chances de que se complique un poco esta buena relación, porque la cláusula gatillo no está dentro de lo que se debate. Entonces, ¿qué esperamos? Que tengan un diálogo constante, que pueda llegar a haber algún quiebre, porque la inflación todavía no está dominada. Bueno, primero nosotros planteamos aquí una cuestión central. Digo, tan importante como lograr recomponer los salarios es lograr romper la inercia inflacionaria que recibió nuestro gobierno. Recordemos que el 2019 fue el año más inflacionario en casi 3 décadas, en 28 años. El número del mes de enero fue muy positivo, la proyección del mes de febrero también es muy positiva, se está empezando a notar una merma del proceso inflacionario, que se relaciona también a la propia intervención que está llevando adelante nuestro gobierno, en ciertos precios del mercado. Para nosotros, en ese sentido, planificamos una negociación constante en el marco de la paritaria nacional. Poder observar cómo se comporta la inflación y cómo logramos cumplir el objetivo que hemos asumido con todos los maestros y las maestras, que los salarios del 2020 le ganen a la inflación del 2020, y para eso proyectamos una negociación constante con las distintas organizaciones sindicales, en fuerte articulación con los gobiernos provinciales. Porque en esta paritaria nacional, a diferencia de lo que ocurría en las otras paritarias, tuvieron una coordinación y una activa participación, no sólo los ministros y ministras de educación, sino también los ministros y ministras de economía. Y eso nos parece que es un punto central. Muy bien, clarísimo. Ministro, muchas gracias por su tiempo, le agradecemos a usted. Y también a Bia Green, que me dicen que es una confitería donde están parando ahora, en Vicente López, es un lugar muy bonito. Sí, así que espero que lo hayan conviado con un café con leche, por lo menos, en este feriado. Efectivamente, aquí los trabajadores me invitaron un café, así que vamos a terminar de desayunar y agradecerles a ustedes el tiempo en este feriado. Bueno, un placer. Muchísimas gracias, ministro. Nos vemos pronto. Bueno, qué lindo, que mañana arrancan las clases entonces en Mendoza. Mira, no tenía ese dato. Pobre los chicos mendocinos, ¿no? ¿Voy es que es 25? 25. 25. 26 de febrero. Por lo menos no hace tanto calor. ¿Qué sé yo? Dame tres días más, pos feriado. Dame tres días más, así arranco en marzo, ¿no? Porque, viste cómo son los chicos, todos los fuimos. Primero de febrero decís, uy, ya arrancan las clases. Le tengo que hacer entender que no, que faltan tres semanas todavía, pero 26 de febrero. Bueno, está bien. Viste cómo somos, ¿no? Nos quejamos porque no pueden arrancar las clases, arrancan las clases y nos quejamos también de eso. No, yo solamente porque pienso en los chicos. Me alegro mucho por ellos. Mañana vamos a estar pendientes entonces de lo que pase allí en Mendoza.